Necesitado Me encuentro señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Nuestro camino, que debo seguir Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío Mañana quizás no vendrás Dame la fuerza para vivir un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío Ayer ya pasó, Dios mío Mañana quizás no vendrás Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Gracias por ver el video